Bueno, para nosotros es un honor poder presentar esta asociación de músicos del norte argentino denominado AMNA, que nuclea a todos los trabajadores de la música y que tiene como uno de los objetivos, primero, autogestionarnos, trabajar sobre la ley 26.801, que es la ley de la música, articular también con otras asociaciones y todas las agrupaciones que tengan que ver con el área musical y también cultural, ¿por qué no? Y bueno, está la invitación siempre para hacerlo, ¿no? Creemos que el hecho de que exista una ley nacional de música, 26.801, demuestra que hay una clara voluntad política, a nivel nacional, de constituir un marco legal para los trabajadores de la música. Y decimos trabajadores de la música porque creemos que los derechos de todos los que están en esta actividad no solamente tienen que ser de los músicos, tienen que incluir a productores, managers, sonedistas, fonógrafos, difusores, toda una serie de personas que hace posible que nosotros podamos llevar adelante una actividad hoy, la verdad, en un marco poco favorable y a partir de esta asociación buscamos que la ley tenga una aplicación efectiva en la provincia y también en las provincias del norte porque creemos que es una zona donde está muy poco legislado toda esta cuestión de los derechos. De esta manera entendemos que nosotros pasamos a defender nuestros derechos, también a gestionarnos, como decía Álvaro, y a obtener recursos y apoyo a nivel estatal y a través de la experiencia asociativa empezar un poco a pensar desde otro lugar nuestra actividad como músicos. Así que es para todos los trabajadores y creemos que la necesidad surge de eso, ¿no? De empezar a tener condiciones más favorables a partir de un marco que implica esta ley nacional de música. Bueno, la asociación es una asociación civil, digamos la figura que hemos adoptado es una asociación civil digamos de estructura democrática compuesta por una comisión directiva y bueno, como toda asociación civil tiene su presidente, tesoreros, secretarios, una comisión revisora de cuentas y bueno, estamos asociando, estamos en una etapa de incorporar socios abiertamente, están presentados nuestros trámites en la dirección de personalidad jurídica y bueno, creemos que con esto le estamos dando forma jurídica a algo que ya existe, que es una plataforma grande de músicos y de gente vinculada a la música porque bueno, pensamos que Santiago es una plaza importante, es más, es un dato de la realidad, somos grandes aportantes de músicos a nivel nacional, no solamente a nivel folclórico, sino en otros rubros musicales también. Así que bueno, a través de esta forma asociativa queremos a largo plazo tratar de generar una plataforma firme y bien profesional, digamos, para poder darle curso a todos estos beneficios que se están tratando de implementar a través de la ley nacional de la música, ¿no? Y para eso vamos a buscar primero informarnos, conocer y capacitarnos sobre todo en cuestiones de derechos y no dejar otras cuestiones que tienen que ver con la dignidad del músico profesional, ¿no? Esta asociación no hace diferencia ni por género musical ni por absolutamente nada. Los esperamos a todos los trabajadores de la música que quieran empezar a generar este movimiento que nos parece súper positivo, tanto cultural, para que podamos crecer, ¿no? Porque sinceramente Santiago del Estero tiene muchas herramientas a nivel estatal y nacional para hacerlo, pero por ahí falta el unirnos. Así que los esperamos a todos para empezar a generar este beneficio para los trabajadores de la música. Los miércoles, todos los miércoles a las 22 horas en Estrelicia Bar, en la calle Moreno, Moreno entre Güemes y San Espeña, perdón. Todos los miércoles estamos ahí reuniéndonos por ahora hasta que tengamos el espacio físico que también es otro de los objetivos. Gracias. Gracias.